En mi calle amores se me fue la vida, en mi calle amores... Poco sería esta del perrito, mi amor. Te quiero decir que te amo mucho, que eres la mujer de mi vida. Gracias por darme una linda princesa como hija. Que me da... me da risa. ¡Guau, guau!